Reto 30 días de oración por tu pastor. Bono día 31. A ordenar que al ofligido de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Isaías 61.3 Pide a Dios que sane cualquier herida que tu pastor haya sufrido en el ministerio. Ora que él pueda servir al Señor con alegría y que anima a la congregación a adorar a Dios con un espíritu gozoso y rendido.